En mi amado Pillao, bailamos al son de los violines y el arpa Y el carnaval, celebramos con Ixanga, Coca y Xanga Desde lo alto de mi Pillao, suenan los vientos y su cantar Desde lo alto de mi Pillao, suenan los vientos y su cantar Bailaremos con gran pasión, desde mi valle que es mi Pillao Bailaremos con emoción, tomando ya la muerte y mi amor Con mi Xanga me pasarás, yo con un beso responderé En la plaza de mi Pillao, con serpentina te esperaré En la plaza de mi Pillao, bajo este cielo te amaré Ay cariñito, deja ya esa hilada y venga a bailar a la fiesta Y seguimos celebrando el carnaval, con nuestro tradicional logro de cordero Desde lo alto de mi Pillao, suenan los vientos y su cantar Desde lo alto de mi Pillao, suenan los vientos y su cantar Bailaremos con emoción, desde mi Pillao, bailaremos con gran pasión Tomando ya la muerte y mi amor Con mi Xanga me pasarás, yo con un beso responderé Con mi Xanga me pasarás, yo con un beso responderé En la plaza de mi Pillao, con serpentina te esperaré En la plaza de mi Pillao, bajo este cielo te amaré Todos bailaremos, todos gozaremos Todos bailaremos, que viva mi fiesta, fiesta de mi pueblo Todos bailaremos, todos gozaremos Que viva mi fiesta, fiesta de mi pueblo Y el carnaval se baila mejor, en marca punta Todos bailaremos, que viva mi fiesta, fiesta de mi pueblo Todos bailaremos, todos gozaremos Que viva mi fiesta, fiesta de mi pueblo Que viva mi fiesta, fiesta de mi pueblo